Hoy es un día triste para la familia Bandera Gallego. Ana Bandera, madre del reconocido Antonio Banderas, ha fallecido este 4 de noviembre a las 6 de la mañana. El propio actor ha sido el encargado de comunicar la triste noticia a través de las redes sociales. Con un emotivo mensaje que acompañaba una foto de su madre, Antonio Banderas ha informado del fallecimiento. A las 6 de esta madrugada, día 4 del 11 de 2017, nuestra madre, Ana Bandera Gallego, nos ha dejado para siempre. Se lleva no solo el cariño de su familia, también el de sus amigos, que la quisieron bien y la recordarán siempre. Que Dios la tenga en el lugar que merece. Ana Bandera ha sido un pilar fundamental en la vida del actor español. Muy unida a sus hijos, la malagueña siempre sintió un enorme orgullo por los éxitos de su querido Antonio. Estos días el actor se encontraba en Málaga rodando su nuevo proyecto sobre la vida de Pablo Picasso. Querida por todos, hoy la familia llora su pérdida, descanse en paz.